Se viene el fin de y nada mejor que una noche de burritos. Te enseño a hacer todo, empezamos con la masa. Harina, sal, agua, aceite y este es un toque personal mío, me gusta saborizar la masa. Queso parmesano y ajo. Unís todos los ingredientes, amasás por 10 minutos hasta que te quede la masa lisa y la dejas reposando mientras vamos con el relleno. La carne que más te guste la vas a cortar en tiritas y la vas a saltear hasta que te quede bien doradita. Condimentás con sal, pimienta y le vas a agregar una cebolla. A esto le agregás caldo de res y dejás que se cocine por 20 minutos hasta que te quede así. Retomamos con la masa, volvido a reposar, la vas a cortar en 6 partes. Con cada parte haces un bollito y en vez de amasarlo lo vas a poner entre dos bolsas y con una sartén aplastás hasta que te quede así. Las cocinas vuelta y vuelta en una sartén a fuego alto. Y ahora para que te queden húmedas y no se quieren las vas a dejar reposando adentro de una bolsa. Vamos con la mejor parte, el guacamole, cebolla, tomate. Y con esta maquinita de tefal es muy fácil cortarlo. Le agregás cilantro, limón, sal, pimienta y palta. Procesás todo tirando de la cuerdita y te quedó este tremendo guacamole. Y ahora sí, finalmente vamos a armar el burrito. Masa, carne, queso, guacamole y lo girás de esta manera. Lo girás un poquito en una sartén para que se funda el queso y te quedó esta tremenda cena. Es trabajosa pero lo re vale.